de la revocación de mandato y a favor. El INE dice que ya todo está listo para la consulta y bueno, pues hubo funcionarios públicos que estuvieron haciendo promoción, uno de ellos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que promovió abiertamente esta revocación. Al respecto, el presidente dijo esta mañana que él no promueve la revocación, tampoco va a mítines, pero que si hay denuncias, pues que la autoridad resuelva. No se detiene la violencia en el país. En Michoacán y Guerrero, al menos catorce personas asesinadas y hay repudio internacional contra la matanza de más de cuatrocientos civiles en Ucrania. Rusia niega cualquier participación. Dice que hubo una alteración de las imágenes. Capitán Archie. Querida Paola, ¿cómo estás? Vaya fin de semana con mucho calor. Bueno, no de la excepción. Iniciamos la semana nuevamente con una temperatura promedio de veintinueve grados. Hasta el jueves tendremos cambio. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pao. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el absurdo candado de diez años para que servidores públicos trabajen en empresas privadas. Se acabó. Gracias, Capi. Gracias todos.